Al Perú, en la actualidad, le cuesta formar jóvenes elementos que puedan nutrir a la selección mayor. En gran parte sucede porque nuestras organizaciones están descuidando las canteras. A pesar de ello, el entrenador argentino Ricardo Gareca ha sabido realizar un trabajo exhaustivo de búsqueda dentro de nuestro contexto y ha citado a algunos deportistas con proyección. Sin embargo, desde distintas partes del mundo aparecen futbolistas jóvenes de raíces peruanas que aún no alcanzan la mayoría de edad, que se sienten el deseo y la predisposición de sumarse a la blanquirroja en el mediano plazo posible. Este es el caso del jugador John Carlos Cortés, que juega de posición de defensa de la categoría 2004, quien hace no mucho fue promovido al segundo equipo del New York Red Bulls, que disputa la USL Championship. Hola, yo soy Ángel y esto es Gold Play. John Carlos Cortés nació en New Jersey, en Estados Unidos, y es un futbolista de 17 años que cuenta con tres nacionalidades, ya que tiene ascendencia de padres americanos, abuelos paternos peruanos y abuela materna irlandesa. Este jugador se puede desempeñar en tres posiciones, como defensor central, lateral derecho y volante de contención. Desde que inició su aventura en el fútbol, Cortés ha vestido la indumentaria del New York Red Bulls. Su anhelo máximo es llegar al equipo principal y considera que su ascenso al club base es un gran paso. Según en una entrevista para el medio Migrantes del Balón, Cortés dijo lo siguiente sobre su ascenso al segundo equipo. Me sorprendió, pero estoy feliz de que sucediera. Todo mi arduo trabajo valió la pena. Voy a seguir trabajando duro en los entrenamientos y partidos. Para subir tienes que ser un jugador destacado en la academia. Creo que a mí me sirvió ser el capitán de varios de mis equipos. Cortés tiene como consigna principal conseguir tiempo de juego con el segundo equipo y así se establezca jugar en el plantel principal. Y claro que está cumpliendo cabalmente con su objetivo, dado que ya ha empezado a sumar minutos como titular. A pesar de que ha representado a Estados Unidos en divisiones inferiores, ve con buenos ojos vestirse con la bicolor. Me encantaría jugar para Perú. Crecí viendo a la blanquirroja, así que siempre ha sido parte de lo que soy como jugador, pero también como persona. El orgullo por el país es incomparable y sería un honor representarlos en el campo, sostuvo el defensor. La Federación Peruana de Fútbol en esta oportunidad se ha comenzado a mantener un diálogo fluido con el zaguero y su entorno. Nos mantenemos en contacto cada dos semanas aproximadamente. Como estoy ocupado la mayor parte del día, mi padre suele hablar por teléfono con los scouts peruanos. Su continuo apoyo me hace querer jugar más allí. Amo a todos los jugadores. Personalmente lo que más disfruto es ver jugar Advíncula, Trauco y Tapia. Creo que tengo algunos de sus rasgos. Los admiro. Por lo pronto, Cortés solo tiene cabeza para dedicarse íntegramente al equipo. No obstante, hay que ser conscientes que todo futbolista joven primero quiere probarse de una respectiva nación, ver cómo le va y a partir de ahí tomar una decisión. El caso de John Carlos Cortés al menos da señales gratas de querer pintarse rojiblanco. Y bueno amigos, ¿qué opinan de este joven defensor de 17 años? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete para más contenido así. Nos vemos, un saludo a todos, adiós.